Plagiocefalia Hola, soy fisioterapeuta pediátrica especializada en el tratamiento de la plagiocefalia. La plagiocefalia es una deformidad en la forma de la cabeza del bebé, comúnmente conocida como cabeza plana. Esto puede ocurrir debido a diversos factores. El principal es la posición del bebé durante los primeros meses de vida. Hoy voy a daros algunos consejos sencillos y prácticos para evitarlo. Tiempo boca abajo Fomentar el tiempo boca abajo cuando están despiertos es clave. Esto no solo fortalece los músculos del cuello y la cabeza, sino que también reduce la presión en la parte posterior del cráneo. Cambia la orientación de la cabeza durante el sueño. Rotar la posición de la cabeza del bebé en la cuna o en el capazo de vez en cuando puede ayudar a distribuir la presión de manera más uniforme. Así, evitaréis que siempre estén apoyados en la misma área de la cabeza. Juguetes y estímulos. Colocar juguetes y objetos de interés para el bebé en diferentes direcciones puede motivarlos a cambiar de posición mientras están despiertos. Esto contribuye a un desarrollo más equilibrado. Ejercicios. Mover la cabeza acercando la oreja al hombro del bebé. Girar la cabeza llevando la barbilla hacia un lado. Consulta con un profesional. Si notáis alguna irregularidad en la forma de la cabeza de vuestro bebé, es importante consultar a un pediatra o fisioterapeuta. Ellos os darán orientación personalizada y os sugerirán ejercicios específicos si es necesario. Recordad que la mayoría de las veces la plagiocefalia posicional se corrige con estos simples ajustes en vuestro estilo de vida. Cada bebé es único, así que si tenéis alguna duda, preguntad a vuestro pediatra y a vuestro fisioterapeuta. ¡Hasta la próxima!